La iniciativa Saborea Cádiz, Saborea tu provincia, se va a desarrollar el próximo viernes en la Alameda del Río, a partir de las 19 horas. El objetivo de esta actividad es dar a conocer a los pequeños productores agroalimentarios de la ciudad en una muestra en la que también habrá show cooking, charlas y food trucks. Así lo han anunciado la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, el director gerente del Centro Europeo de Empresas e Innovación Bahía de Cádiz, Miguel Sánchez Cosío, y la responsable del proyecto en dicho centro, Miriam Almagro. Venimos a presentar un proyecto que se llevará a cabo este viernes en el anfiteatro de la Alameda, que se denominará Saborea Cádiz. Es un proyecto impulsado por el CEI Bahía y financiado por la Diputación de Cádiz. El objetivo es dar a conocer los productores locales. Desde este equipo de gobierno ya llevamos muchísimo tiempo trabajando en los productores locales y dándoles esa visibilidad. Pensamos que es imprescindible apoyar al productor local, darle visibilidad y que llegue a todos los puntos. Y ese es el objetivo que pretende este proyecto. En cuanto desde el CEI nos lo propusieron, estuvimos dispuestos a colaborar en todo lo que fuera necesario. Ya llevamos desde hace tiempo trabajando desde el programa que tenemos en la radio de Destino Chiclana Gastronómica, en la que todos los lunes en horario de mañana se traen a productores locales y del sector gastronómico de nuestro municipio para dar a conocer esa riqueza, esa riqueza que suma en este destino. Es importante seguir sumando en destinos como Chiclana. Igualmente es apuesta por los productores en aquellas fiestas populares, en la fiesta del Chicharrón, con esa marca propia, en la Semana del Estero e incluso en la Semana del Turismo. Este año en la Semana del Turismo tendremos un stand específico de los productores locales. Por lo tanto pensamos que esta iniciativa es una iniciativa de muchísimo valor, porque es muchísima responsabilidad y sobre todo, bueno, que apuesta por los productores locales. Como digo, se llevará a cabo este viernes en el anfiteatro y habrá degustaciones gratuitas que recomendarán de diferentes productores locales de Chiclana y además darán la posibilidad a la compra y con diferentes show cooking. Y es para ayudar a los pequeños productores. ¿Qué significa eso? Por lo tanto, que hay muchísimos pequeños productores, muchos de ellos en Chiclana, que como bien decía Manuela, vamos a tener la oportunidad de degustar sus productos. Hay muchos pequeños productores en nuestra provincia y tanto la Diputación como el CEI, en este caso también el Ayuntamiento, lo que queremos es que la gente conozca sus productos, que los pruebe, que los compre. ¿Para qué? Pues para que ellos vayan creciendo, para que generen empleo, para que se hagan más competitivos. Yo siempre digo que la idea nuestra, ¿cuál sería? Que la gente, que los ciudadanos, en su bolsa de la compra, su primera opción sean los productos de nuestra tierra. Que luego compren lo que les falten, pero que lo primero sea tener esa imagen, esa identidad de que están ayudando a los productores de nuestra tierra. Porque calidad tienen los productos. Eso no hace falta que yo diga nada porque estamos todos convencidos. Son productos de magnífica calidad. A todos nos encantan estos productos. Bueno, pues vamos a poner en valor, verán ustedes, ahora Miriam pasará a concretar en qué va a consistir el evento. Verán ustedes en el evento que están representados muchísimos de los pequeños productores de nuestra provincia. Durante estos eventos tenemos dos food trucks donde daremos a conocer y pondremos también a la venta todos esos maravillosos productos que tenemos en nuestra provincia. También daremos a degustar productos, especialmente en este caso de aquí de Chiclana, ¿vale? De artesanos locales que mostrarán sus productos y también darán una pequeña charla de cómo es su elaboración. En este caso contaremos con Francisco Sánchez de Hornos La Española, que muchos de vosotros ya conoceréis. Y también daremos a degustar productos locales como cervezas blanca y verde, vinos de bodegas primitivos, quesos de los ardales. De bodegas Manuel Aragón, bueno, y entre otros muchos que detallaremos en esta nota de prensa. Como bien ha dicho Miguel, esta es la pata quizás más visible del proyecto, ¿vale? Lo que son los eventos en los diferentes municipios, pero también hay otra pata muy importante de cara, sobre todo, a mejorar la digitalización de los pequeños productores. Entonces, creemos que es muy importante que amplíen su canal de venta a nivel digital, porque muchos de ellos ya tienen muy poquitos recursos para digitalizarse. Y con este proyecto también lo que intentamos es que lleguen a más consumidores finales. Y bueno, y para ello pues estamos poniendo en marcha, bueno, ya está en marcha una plataforma de comercio electrónico que podéis acceder para comprar vuestros productos. A nivel de, bueno, a nivel nacional e intentaremos que lleguemos a nivel internacional, no sabemos cuándo, pero esa es nuestra intención. El evento que organiza el Centro Europeo de Empresas e Innovación Bahía de Cádiz, en colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana y financiado por la Diputación Provincial, dará comienzo el viernes a las 19 horas con la apertura del acto y presentación de la iniciativa Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia, para continuar con una visita a los stands que se instalarán con más de 50 productores de la provincia, un show cooking del chef Tomás Otero Toledo, jefe de cocina del Hotel Gran Conil, y una charla a cargo de Francisco Sánchez de Hornos La Española. Asimismo habrá degustaciones de productos que ofrecerán las firmas locales Cervezas Blanca y Verde, Bodega Primitivo Collantes, Quesos Los Sardales, Bodega Manuel Aragón, Hornos La Española, Carnicería Francisco Alcántara, Carnicería La Blanca Baloma, Carnicería El Colinero, Carnicería Ariza y Madres Agustinas Recoletas.